hola muy buenas bienvenidos a mi canal estamos aquí en God of War en el let's player número 20 estoy seguro, lo digo seguro y vamos a ver cómo continúa la cosa es que hay que hacer por aquí hay que el cuerpo, la regeneración, el deterioro, la regeneración parece que llegue la ordenación y se estará componiendo bueno esto ya otra cosa ha cambiado bastante el panorama vamos a ver por aquí no me viene nada hemos cambiado el escenario y vamos a los cofres que estamos ya en casi los 25.000 los 23.000 casi 24.000 para ser exactos que estoy hecho que los 25.000 parece que podría ampliar una 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 si que se han explayado y bien explayado bueno si les pasa mucho voy a pegar un corte y yo pongo la vez buena porque madre mía seguimos en serio no me lo explico Dios rica eso es complicado el modo guard si y que le he indicado al anterior de ellos pero en este lado olvidado pero en otroействio en esta parte en esto muy cortado. Entonces por lo menos, que sería algo más caujado. Kratos, un poco de anti-activación, Kratos podría ir adelante perfectamente sin perdonar. Me parece que llevábamos jabón en los zapatos. Vamos a ver, aquí hay un... Ese que voy a intentar acertar. ¡Ay no, 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 no! No he llegado. Esto no se puede acertar. Esto es de lo que ya usé, de lo que ya era justo antes. Bueno, pues esto, vamos a coger el ascensor. No sé si al ir a la puerta o... Si, sal de la puerta. Y aquí no salga enemigos o no, no salga enemigos. Es raro que no salga enemigos porque en este momento, si me voy a pasar por aquí, no ha salido. Bueno, aquí no me quiero quemar. Vamos a... Creo que hay que atraer a través de la plataforma aquí ya. Bueno, yo no me voy a hacer nada. manager que se acerque a la puerta. Me estoy comiendo a ver, en mi momento, a ver si están ahí para que se acerque a mi lado. No... Noaste nada. Bueno, pues creo que yo hay que atraer un montón de colegio. Lo he sacado en la puerta de la puerta de la puerta trasera. Tiene una puerta queiona mi puerta esta puerta. Lo he sacado, ¿no? Lo he sacado. Ya, esto es. Vamos a cambiar el poder que este verano ha manejado, vamos a poner el poder al menos vamos a poner el poder los Así que tenemos que pegarle No van a desayisperar, mejor que no se diga eso Ah, me voy a escucharlo al juego Voy a dejar de cogerlo Voy a seguir quitándole trozos de armadura Ya lo puedo coger Ahora sí Muchas veces he hecho el mal Creo que hay un maldito Ah, creo que hay un maldito En el maldito En el maldito Un maldito Hay que darles que le pidan los huevos, como la plataforma. Vamos a ver. Imaginado que estuvo ahora, mantémoslo rápido. Abrimos el cofre de vida, que es lo que más nos hace falta. Vamos a pegarle un tirón a la cadena esta, que se abre una puerta y supongo que tendré que dejar aquí a mi réplica. Estoy tirando para acá. Quiero dejar. Pero no me deja. Dejarme. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo no he descubierto esto? Primero voy a usar la restauración. A ver si... Esto me deja usar la restauración. Tampoco me deja... No, esto... Bueno... Vamos a ver... ¿Qué hay que hacer? Vamos a ver... Es que... Es que... Es para acá. Sí, sí, eh. Ahora hay dos. Es que yo le doy al L2 y no... Más de ... ... Es Magia... Pues que esta aqui, no! Sí, certeza que no... Te perdié. Te perdié. Te perdié. Te perdié. Te perdié. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ir acá por acá. Vamos. 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 Ahora sí, porque antes no me ha salido. Yo sí antes había hecho lo mío. Es que no lo entiendo. De manera más absurda, porque no me salía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a cambiar otra de esta mas fuerte, pero primero me voy a poner la de la magia Voy a hacer asi y asi Voy a ir a la Ay no! Tu cava, eh. Javi. Javi. Mira el hijo de puta que me ha hecho... WAAH Y el fuego ¡Gracias! 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 ¡Suba! Se ha caído ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡No, la mala cosa! ¡Gracias! ¡Vamos a recargar una de vida! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! A lo mejor ascendemos hacia arriba Vamos a llave Vale, yo creo que tenemos que restaurar Parece que me queda sin poder utilizarlo A regenerar A poco a poco Vamos Vamos a romperlo del cero Y ya se queda conflicto con la cabeza Pues nada Vamos a seguir Para Está enseñando un poco el camino que tenemos que seguir Nunca me fijo por lo que luego tengo de las primeras que tengo Vamos a ver, aquí hay una maza A ver, tengo algún arma de ahí Aquí hay algo de vida Pero al momento no la vamos a coger Ya no sé que necesitamos una maza Adelante Pues sí, siento Eso no es la puerta a ningún lado Si parece que con la puerta digo a ver si lo puedo romper No puedo subir la piedra No puedo subir la piedra Vamos a ver Vamos a ver Esto brilla aquí Ahí Ahí Ya no tengo nada Esto va un poco Ve a este lado Si empuja tampoco puedo empujar Vale Ah mira por aquí baja Vale, vale Voy a tener que terminar en los pesos Sube Eso va a ser delente Vale y por eso no me coge a hacer el tono verde, porque aparte no me hacen falta para nada y yo que iba en el momento de utilizarlo tenemos la vela en 25.000 y necesitamos 25.000 y vamos a ampliar las armas, la mega ampliación, 25.000 y ahora la dejamos a tope y ya el resto para ampliar lo que quede que panza de orbe se me queda a tope, me queda el arma todo muy bien, vamos a seguir me queda a tope y ya me queda a tope y ya A la barra de hila, que la he puesto hasta el último de acá. ¿Cómo será? ¡Jaja! ¡Nala! No te preocupas. Si no se puede evitarlo, es inevitable. ¡Venga bien! ¡Venga bien! ¡Venga bien! ¡Venga bien! Se me anda bastante más rápido. ¡Ay no, no! Voy a poner la oportunidad de ganar la barra de hila. Esa super barra de hila. Así que ya no te levantan más. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Qué bien, bien! ¡Esta, cuidado! Y es pegada, nada más de tiempo. Me imagino que vale la vida. La voy a usar esto. Y adiós. Es muy buena. Va a ser una batalla larga. Vale. Vale, querido. Vamos a hablar. Vale. 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 la vida, porque no es donde deshace la cruz, si, bien, bien, jodido, vamos, vamos, y estoy cuidando a las dos guerras esas, porque no está jodido, jodido, bien, jodido, bien, bien, fácil, bien, jodido, bien, jodido, bien, jodido, brus . S. . . ! . . . No podio rellenar la barra de hirra tan grande pues no lo puedo decir posible ya me ha data. Es super distributed. No he dado pena. No lo he dado. No sé si ha llegado a la mitad para poder lucharla ya, porque no sé qué es lo que pasa. ¿Cómo no puedo usar la acelerada? Aquí hay que poner las aparacciones en la mitad, que no ha ganado. Bienvenido al canal de Noets, dame un me gusta y suscríbete. Y a favoritos, si lo quieres volver a ver. Y ahora en inglés, welcome to the channel Noets. Llame a like, and subscribe, favorite, and you see, want to see, he, diririri.